A Ligueros, un dúo mexicano compuesto por Freezy y Lucerclean, lanzó un EP que cuenta con 5 tracks. En esta ocasión les vengo a mostrar el tema que lleva por nombre Glock, que se lanzó junto con un videoclip bastante bueno. Este tema los identifica estando de rolling de aquí para allá por las noches. Glock es la esencia de la ciudad, los fines de semana alocados con los homies, una combinación de buen ritmo y buen trip. A continuación les voy a dejar un adelanto, pero recuerden que el link al tema completo está en la descripción. Además, como de costumbre, toda la gente que vaya a opinar del tema dejando el hashtag Glock estará apareciendo en mi próximo video. Así que bueno, ya saben, si quieren aparecer en mi próximo video, solo tienen que ir a opinar dejando el hashtag Glock. Así mismo como la gente que ahora mismo está apareciendo ahora. Pero bueno, ya salió el disco de trueno y rompió en todas las plataformas digitales como se tenía esperado. Se dice que Mami Chula consiguió un total de 6.5 millones de reproducciones a 24 horas de ser lanzado en la plataforma de YouTube, superando así al récord de Adán y Eva con un total de 6.2 millones de reproducciones. Aunque curiosamente, Don Chodis reveló que la cantidad real fue 7.2 millones. En realidad no se sabe qué número se tome en cuenta, pero lo que sí sabemos es que de esta manera Mami Chula se convierte en el tema más escuchado en sus primeras 24 horas interpretado por artistas argentinos. Pero bueno, como ya saben, son un total de 10 tracks donde se cuenta con la participación de artistas como Woz, Alemán y Nicki Nicole. Se trabajó bajo la gente de Neuen Arte y bajo la producción de Tayun, Tatul y Bizarrap. Se le agradece a todas las personas que formaron parte para la creación de este gran material. Así que bueno, me gustaría saber qué les pareció atrevido, cuál fue el tema que más les gustó, cuál fue el tema que menos les gustó y qué les hubiese gustado escuchar. Trueno también recibió una entrevista por parte de la gente de Rolling Stone donde habló sobre el disco y las colaboraciones. Les recomiendo que vean la entrevista completa, está disponible en el Instagram oficial de Rolling Stone. A continuación les voy a dejar lo que Trueno habló respecto a las colaboraciones del disco y respecto al reetón. Así que nada, ya les dejo el video. Te voy a preguntar eso, si justo si la cuarentena te había afectado, si ya habías tenido los temas, digo, terminado de grabar. Los featuring fueron re difíciles de hacer, rebuscados y los hicimos igual. Con el Duco no pude hacer el featuring por la cuarentena porque no nos pudimos ver, quedó eso pendiente. Mirá, qué locura. Pero en base a la cuarentena yo creo que nosotros no nos frenamos. El tema con vosito es una bomba que está en Play también ahí. ¿Cómo surgió, digo, cómo fue la idea del tema con vos? Porque con vos hablás de muchas cosas que pasan en la calle. Hablás en el disco, de hecho, de muchas cosas que pasan en los barrios, en la calle, la policía. Eso que nombraste recién es lo que a mí me hace más íntimo vos. Es lo que a mí me llamó para hacer el feed con él. Lo que a mí me representa es el vos. Es un chabón que tiene una historia, creo que los dos tenemos una historia muy parecida con lo que nos pasó mentalmente, con la batalla de freestyle, la música, con el tránsito que tuvimos y por el tipo de persona que somos también. Cada uno, obviamente, con sus ideales y su vida y su pasado. Pero yo creo que lo que representamos es muy parecido. Y el poder que tenemos y para qué lo usamos es muy importante, amigo. Porque nos ven un montón de gente que nos tiene como referencia. Somos la cara de un montón de cosas. Aunque nosotros seamos personas normales y no nos demos cuenta y nos vivamos súper tranquilos. Todo lo que nosotros decimos o hacemos, hay gente que lo va a estar escuchando ahí siempre. Y es importante bajar la verdadera data de lo que a vos te pasa y de lo que a vos viviste. Y yo siento que con el vos somos la vos. Somos los que vienen ahora, los que están ahí para quedarse, papá. Somos la vos del pueblo. ¿Cómo fue el proceso de cómo le hicieron el tema con vos? ¿Iban pasando letras? ¿Vos le mostrabas a él? ¿Él te mandaba a su parte? Mirá, yo al vos se lo dije, fue al único que se lo dije personalmente. Le dije, oh, guacho, vas a estar en mi disco. No me va a romper un re tema. Le digo, sí, más vale, qué sé yo. Y un día arreglamos, nos juntamos en el estudio. Yo lo conocí a su productor, a Don Lai, que tampoco lo conocía. Él conoció a mi productor. Como todo, muy, muy... Además, ya nos conocíamos en la batalla de Frita, en la batalla, siempre hablábamos. Pero siempre digo que está bueno hacer un buen vínculo antes de hacer un tema para que salga, para que fluya, ¿viste? A mí me gusta hacer algo que realmente sea arte y que nazca de nosotros. Y que vos, cuando grabás, la energía que pones cuando grabás, la transmitís. Lo que queda grabado ahí sos vos en ese momento, ¿viste? Le tiramos Freestyle, hicimos la base, dijimos, ¿qué nos gustaría hacer? Va por acá, por allá. Y Leblay hizo la base en 10 minutos. No sé cómo va, si está loco ese chabón. Le agarró la viola y rompió esa base. Yo me quedé tirando. Y nos tiramos unos Freestyle y salió el estribillo. El voz tiró el estribillo, ¿viste? Salieron unas pares de barras. Después lo perfeccionamos, lo escribimos y quedó. Pero todo muy Freestyle, cero vueltas, ¿viste? No fue como, bueno, en este tema vamos a hablar de este tipo de cosas. Porque, no, tipo, fue tirar Freestyle y soltar, ¿viste? Sin decirnos nada antes. O sea que en 20 minutos ya tenían el tema ustedes. Exactamente. No el tema terminado, pero la mitad de la maqueta, la mitad de la maqueta ya, papá. Bien. Bueno, y hablando ahí de Freestyle y por supuesto de Hip Hop, está Alemán, que es uno de los referentes de México. El más rapero de todos, papá. El más rapero de todos. Con GPS ahí. Sí. Un tema también que habla mucho del barrio, de la calle, con unos beats ahí potentes y unas guitarras también. Sí, sí, sí. Medio G-Funk, ¿viste? Medio Dr. Drift. Está bueno. Yo con el alemán creo que hice el tema más rapero del disco. Que mi tema con el alemán es el más Hip Hop del disco y en el que yo más batí cualquiera. Mandé a todos a la mierda, ¿viste? Como que en ese tema hice un descargo muy fuerte, ¿viste? Y lo elegí al alemán porque yo era muy fan de él, era muy fan de él. Y ya habíamos hablado, ahí nos habíamos intercambiado buena onda nomás, mensajes, se lo propuse, le recibió. Le mandé la maqueta, lo hizo así sin problema. Y después lo fuimos armando todo, lo fuimos armando bien, la estructura de las cosas y le dimos el tiempo necesario y la dedicación. Y quedó GPS, que para mí representa el rap de los 2000. Yo me crié con el rap de los 2000. No puedo decir que me crié escuchando el rap de los 90 porque nací en el 2002, entonces no hay vuelta. Es el rap con el que yo me crié escuchando. 50 Cent, Civic, Nelly, ¿viste? Esa vibra de Hip Hop. Y creo que lo logramos. Creo que rejuvenecimos ese rap que era hace 20 años atrás. Estamos pasando ahí todo. Bueno, metiste un reggaetón ahí también en el medio. ¿Cómo se te ocurrió? O sea, ¿tenías ganas de bailar? Metiste ahí como... A mí me encanta el reggaetón, amigo. Mi máxima influencia era de Yankee. O sea, mi máxima influencia... Bueno, de hecho lo nombrás a Tevo. ¿Lo nombrás a Tevo? El rap y el reggaetón están muy ligados, aunque a la gente le duela. Lo tengo que decir. Siempre fue como una división, como también la cumbia y el rap. Hermano, venimos todos de abajo. Venimos todos del barrio, el género, lo de menos. Lo importante es lo que decimos. Y el que no le gusta el reggaetón, lo quiero ver en un bolillo a las 4 de la mañana al que no le gusta un reggaetón. Todos dicen lo mismo hasta que salen. Exactamente. Yo soy fan del reggaetón, sin miedo a decirlo. Pero a mí me encanta. A mí me encanta. Y siento que dice ese tipo de reggaetón que a mí me gusta, que es como un reggaetón más agresivo, más vieja escuela. Teo Calderón. Sí, exactamente. Bueno, de hecho lo nombrás y tiene mucho que ver con lo de él. Sí, sí, muy referencioso. Y ahora te va. Nicky y Bizarrap explotó por todos lados. Digo, con el Bizar ya venís haciendo, ya lo hablábamos, el freestyle y demás. ¿Qué onda esa colaboración, esa canción, para cerrar? Bien, bien, bien. Mirá, te cuento cómo fue la historia. Yo a Nicky no la conocía, pero me sentía muy representado con ella, porque siento que nos pasó lo mismo en el mismo momento, que nuestro boom fue en el mismo momento. Y más allá de todo, me parece una música de la puta madre. O sea, fuera de la persona que la ama con todo mi corazón, me parece una música de la puta madre, me parece re rapera. Y siempre quise hacer una colaboración con ella, pero yo no sé romper las pelotas, no sé decir, vamos a hacer un tema, no sé qué. A mí me gusta encontrarme con la persona, presentarme, tener ahí algún vínculo o algo, y si sale, sale, ¿viste? Pero yo para mi disco, yo dije, Nicky y Nicole tiene que estar adentro de mi disco, sí o sí. Y le dije, Biza, vamos a hacer un tema con la Nicky, pulimos toda la mierda, ¿sí? Y de una, yo le digo, se recebó la Nicky. Y el tema que hicimos salió así en el estudio, también fue cero planeado, ¿viste? Fuimos, hicimos el beat, recuerdo que llegué yo primero, tiré algunas cosas, creo que la intro, lo de Tupac, que digo, The All Days of Me, todo eso. Y después llegó la Nicky, hicimos el estribillo, y escribimos ahí la letra, todo el tema salió en tres horas en lo de Luisa. El tema es que también ir a lo de Luisa, hay una energía ahí que si no sacás un hit, sos un boludo, amigo. Sos un boludo, te juro. Como que el ambiente, ¿viste? Te seba que saquemos un hit, boludo. Y bueno, después el tema... El tema en sí, musicalmente, tuvo mil vueltas, grabamos violines, grabamos un montón de instrumentos, trabajó Luisa Rap junto a Tatol y Tachu, que estuvieron a pleno trabajando, pero no te puedo explicar. Tipo, el proyecto Mamichula creo que tiene 20 sesiones abiertas, tipo, 20 cambios. Si vas a escuchar la primera manqueta, nada que ver al tema que salió. Y fuera de lo musical, también el tema abarca un montón de cosas que me pasaron, que le pasaron a la Nicky, lo del Luisa Rap. Juntarnos nosotros dos era muy esperado. Hicimos algo que yo creo que los dos estamos muy contentos. Y es algo re piola. A mí me encanta. A mí me encanta. En general, el disco de trueno es una mezcla de géneros que son representativos para Mateo, al igual que las colaboraciones que se hicieron. Se nota una gran evolución a partir de este material. Lo dije antes y lo vuelvo a decir. Atrevido marca un antes y un después en la carrera de trueno. Kit Keo el día de ayer anunció por su cuenta de Instagram que su disco Back to Rockport está muy próximo a salir. Este material se lleva trabajando desde hace dos años y ahora mismo está ready para ser lanzado. Keo asegura que su material será de los mejores. Pidió 60 mil comentarios para revelar el tracklist y 120 mil para revelar la fecha. Así que para quien quiera saber lo más pronto posible la fecha y el tracklist, solo tendrá que ir a comentar su post en Instagram. Me gustaría saber quién de ustedes ya está esperando el disco de Keo. Ya por último, para la gente que me ha preguntado sobre qué pasó con Salgo para la Calle, el tema de Mesita con Duki, ya que me han dicho que no está disponible en YouTube, solo les quiero decir que Mesita no ha dicho nada, el tema se encuentra en privado, no está eliminado, simplemente Mesita decidió ponerlo en oculto, solo él lo puede ver, igual en Spotify sigue disponible, así que no hay problema. Tal vez Mesita salga a aclarar esto después o sin avisarlo lo deje en público una vez más. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.